La gran expectativa puesta en esta noche es la presentación de ellos, parte de este gran equipo que va a estar presentándose. Una gran cantidad de músicos en el escenario, charlábamos recién, muchísimos más integrando el equipo de esta banda, un bandón como es la de Elio Valdés. Estamos con Santiago y Pedro, ¿cómo andan? Impecable, acá felices, una noche hermosa, a la brilla del río, no se puede pedir más. Nosotros charlábamos recién y les decía, mucha expectativa se puso en su presentación, pese a que ya han andado por Paraná, tiene que ver con esa energía que transmiten, hay algo que traen con ustedes que contagia a toda la gente. Sí, lo loco es que creo que lo que hace la de Elio es que como que aúna todos los géneros que haya, todo el mundo lo va a saber acá, una señora con su nieto, un papá con su bebé, los pibes que se juntan a tomar birra en la esquina, los punky, la de Elio lo que tiene es eso, creo que desde que arrancamos sucedió eso, que era un espacio, un ámbito en donde se podía convivir tranquilamente y disfrutar de un ambiente ameno y creo que eso es lo que llama de la orquesta y más porque hacemos un quilombo bárbaro. Bueno, eso hay que destacar, no solo es la música, también es el show que brindan, en el escenario hay mucho para ver. Y sí, total, es la búsqueda nuestra desde el principio, o sea, brindar un espectáculo completo, mucha energía y como decía Pedrito, lo que buscamos desde el principio es hacer mover a la gente, hacer bailar a la gente, interpelarla y que pasen un buen rato. Y hay algo de mística también, no sé cómo se puede explicar el fenómeno de ustedes, esa energía que comparten, ¿cómo lo explicás vos? Y bueno, la energía que emana la Delio es familia, porque nos hemos formado así, arrancamos a tocar, ninguno sabía muy bien cómo tocar el estilo y dijimos, bueno, vamos a buscarle la vuelta, cómo lo estudiamos, cómo lo buscamos, cómo no encontramos el sonido. Cuando encontramos el sonido, entre los 15 que somos, dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esto? Salió el sonido subtropical y un montón de cosas que rindieron fruto de esa búsqueda, creo que es lo que emana la Delio, es una situación de formarse, ¿viste? De encontrarse, de quererse, de cuidarse y que sea una familia, es eso nomás. Bueno, venimos hablando nosotros del mate y un poco esto que decían venía saliendo de la charla de qué representa el mate en la vida de cada uno. Bueno, ¿qué reflexión les amerita a ustedes, esto que nos acompaña a todos y que al final de cuentas es una excusa para una reunión, para armar un proyecto, para un ensayo, para ustedes ahora compartiendo la previa de un recital? Es impresionante, o sea, temo caer en un lugar común, ¿no? Pero la verdad es que es la excusa para encontrarse en un montón de ocasiones distintas, con amigos, con familia, para cuando estás dormido a la mañana, cuando estás a la tarde por merendar algo, creo que forma parte de nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, como argentinos y bueno, también de otros pueblos vecinos, y me parece muy bien que lo celebremos. ¿Algo que agregar? Sí, a mí lo que me pasa con el mate es que esto, lo que decía un poco Santiago, que es como el momento en el que te levantás temprano y te tenés que reunir a pensar qué es lo que vas a hacer de acá a seis meses, y decir, loco, lleven mate, por favor, ¿entendés? Lleven dos mates, porque somos 15, y es como, lleven dos o tres, para que podamos tomar todo tranquilo, y creo que es como una ceremonia que te invita a como ponerte de acuerdo, ¿entendés? Hasta siquiera para qué lado va el mate, ¿entendés? Si va para la derecha, si va para la izquierda, quién tomó dos veces, quién no. Digo, es una situación como para sentarte, organizarte, compartir ideas, conversar de lo que te pasa, y para mí el mate en la delio es eso, es proyectar, juntarse a tomar mate y decir, bueno, loco, estamos los 15 acá, veamos qué hacemos, traigan un par de mates, por favor. Bueno, chicos, le dejamos vivir la previa de este show que se viene, que sé que le han puesto mucha pila y tiene algún sentido especial para nosotros también en esta primera noche, en esta nueva edición de la fiesta. Gracias por este momento. Bueno, muchas gracias y esperemos hacer bailar un poquito a Paraná. Gracias por el espacio, nos vemos a la vuelta. La Elio Valdés también, a minutos nada más de hacer el cierre en esta fiesta, esta primera noche que estamos viviendo, con muchísimo por delante para seguir disfrutando, nosotros contándoles aquí en vivo y en directo a través de la pantalla de Canal 11.